de las de Humberto Ortega. Por favor, ¿alguien le puede decir a Humberto Ortega que no es creíble, que no es aceptable y que habla en nombre de él, del grupito de él y del MRS nada más? No está hablando por todos nosotros. Y le mando un mensaje a quienes están dirigiendo el diario La Prensa Digital que el pueblo de Nicaragua no va a olvidar que ustedes se están convirtiendo en la caja de resonancia de los andinistas verdugos de los nicaragüenses de los años ochentas. Vamos a pedir en cualquier momento un boicot a la afiliación de los que están en la prensa porque todo es izquierdoso, todo es sandinistoso, todo es MRS y dándole cancha a este tipo que insulta la inteligencia del pueblo. Ha llamado por segunda ocasión a una tregua santa. ¿Están claros ustedes? Tratando de robarse las palabras del momento de la coyuntura de Semana Santa ¿Qué tiene que estarle pidiendo al pueblo de Nicaragua y a los verdaderos opositores? Si el criminal, si el que mata, si el que destierra, si el que atropella las libertades en Nicaragua el que cierra las libertades en Nicaragua, que el que tortura el que tiene preso a Monseñor Orlando Álvarez el que no permitió elecciones, el que encarceló a los opositores el que solo quiere él decidir por todos los nicaragüenses es su hermano y todavía la prensa le permite decir y hacer estas payasadas está bien una vez como opinión pero a cada rato ¿a quién van a convencer? ¿de qué están hablando? ¿este tipo vive en la luna o qué? que no ve cómo está Nicaragua que no ve que no hay realmente partidos opositores en Nicaragua y que los opositores hombres y mujeres están desterrados están presos o están escondidos porque si los encuentra Daniel Ortega se los lleva en el saco que no sabe que no hay libertad de prensa que no sabe que los medios nuestros están confiscados que no sabe que los periodistas tuvimos que huir que no sabe que no hay libertad de organización política organización de expresarse de postularse políticamente no yo los que quieran que no ve cómo utiliza el poder judicial y los jueces y la policía y el ejército este mequetrefe de Humberto Ortega ¿qué cree? que nos va a dar atol con el dedo que somos estúpidos los nicaragüenses por Dios alguien tiene que decírselo a él y a la prensa que no ande de pendeja utilizando el medio de comunicación como caja de resonancia del MRS y de los verdugos criminales de los años 80 si ellos o si a ellos se les olvidó al pueblo no al pueblo no una tregua santa que dejemos de hablar de odio dice que levantemos y pidamos que se le levanten las sanciones a Daniel Ortega todo lo contrario vamos a seguir reempujándole hasta donde le quepa las sanciones a Daniel Ortega y al Frente Sandinista si son ellos ustedes los sandinistas los que tienen que recular no nosotros son ustedes los que tienen que doblar el brazo no nosotros son ustedes los que tienen que dar pasos de buena voluntad si quieren realmente sentarse a un diálogo de verdad no de mentira así es que por favor manden al carajo a la prensa y a Humberto Ortega que está utilizando la semana santa fíjense ustedes para tratar de convencernos que hay que levantar las sanciones y hay que sentarse a dialogar y pensar en las elecciones del 2026 lo primero si de verdad Daniel Ortega quiere hacer algo es renunciar a ese cargo ilegítimo que tiene él y su mujer convocar a una junta de transición real verdadera con poder para poder hablar de elecciones en el 2026 si no todo es una vil mentira como lo es el frente sandinista y estoy seguro que hablo por la mayoría del pueblo de Nicaragua vayan con ese cuento a otro que se los crea yeyo y todavía viene Humberto Ortega y habla de que hay que sacar libre a Monseñor Rolando Álvarez por supuesto si no debería estar ahí si no es culpable no es no es criminal como tu hermano Humberto Ortega como vos Monseñor Rolando Álvarez no ha cometido ni un delito invocas a una tregua santa por esta navidad hoy en el cumpleaños de Monseñor Rolando perdón en el cumpleaños del cardenal Leopoldo Brenes hoy Daniel Ortega se voló dos universidades y ya están hablando de meterse y piñatearse y robarse todo lo que hay en la UCAN todo lo que hay en la universidad Juan Pablo II el edificio todo lo que tiene Cáritas en Ginoteca y la asociación de lucha contra el cáncer todas ligadas a la iglesia católica sin vergüenza Humberto Ortega hablas de la semana santa hablas de tregua mientras vos haces eso Daniel Ortega se sigue piñateando robando encarcelando persiguiendo y acosando a la iglesia católica robándole sus propiedades y hablas de diálogo de entendimiento hablas de que el odio solo es de nuestra parte hablas de voluntad donde está la voluntad del criminal de tu hermano por favor a ese cuento con otros no diálogo con Daniel Ortega no al diálogo si hay que sufrir tres cinco años más vamos a sufrir pero queremos sanear Nicaragua del sandinismo el pueblo está harto y está cerquita de explotar ya le cayeron al COSEP ya cerraron la asociación de bancos ya quieren controlar la plata ojo con eso el pueblo de Nicaragua ya lo conocen ustedes sandinistas se levantó en el mismo año que sacaron a Anastasio Somoza ya en el 79 entendió que ustedes tenían la intención de volver comunista atea Nicaragua ustedes no eran aliados de los Estados Unidos sino de Fidel Castro desde la Unión Soviética y el campesinado el pueblo los de a pie los de a pata fueron los primeros que se revelaron sigan sigan jincando al pueblo sigan jodiendo al pueblo sigan y van a ver lo que el pueblo le va a hacer voy a una pausa y regreso con más noticias